Los exgobernadores Alejandro León Muscus y Edwin Besayle Fayad, protagonistas de los escándalos más sonados de corrupción en el Departamento de Córdoba, estarían dilatando las audiencias ante la Corte Suprema de Justicia, donde deben responder por los carteles de la toga y hemofilia, donde se habrían desviados millonarios recursos de la gobernación que fueron a parar a campañas políticas de la época. La estrategia de dilación del proceso judicial contra Alejandro León estaría relacionada con las constantes incapacidades médicas presentadas por su abogado Álvaro José León. Sin embargo, la Sala de la Corte Suprema le ordenó a la doctora que otorgó el reposo laboral explicar las razones de esta nueva incapacidad que evitó el desarrollo de la diligencia judicial y llamó fuertemente la atención de la defensa de León Muscus y Besayle. A la profesional de la salud que atendió al señor defensor para que mediante escrito explique pormenorizadamente acerca del diagnóstico otorgado, las razones científicas o médicas para el otorgamiento de la incapacidad. Obtenido lo anterior, se oficiará al Instituto Nacional de Medicina Legal para que designe médico forense para que en el menor tiempo posible realice una valoración al profesional del derecho Álvaro José León Villalba, lo mismo que analizará su historial clínico para que emita concepto acerca del diagnóstico de la profesional de la salud que lo atendió, si la misma amerita o no incapacidad e informe, uno, si la patología se presentó y así como dos, si ameritaba o no incapacidad laboral y por cuánto tiempo. En síntesis, la sala decide. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.